Y como no, el original Rodolfo Guerrero y su pronto Candelas Para ti mi amor, porque te amo La vi muchas veces sola, me habló de su vida entera Pero jamás ella a mi me dijo, lo que había tenido siempre lo ocultaba Un día los dos conversando, me hablaba sin verme a la cara Y me dije, algo a ti te pasa, me digo llorando, yo tengo una niña Te quiero, te quiero, le dije mil veces Por buena y sincera, tú mi compañera La niña que tienes, tendrá mi apellido Por Dios yo lo juro, seremos felices, tú la niña y yo De pronto seguimos charlando Pero ella seguía llorando Me dijo, tengo dos rivales, el padre de la niña y también mi padre En casa, todo me aborrece, me humilla de cualquier manera Le dije, basta ya no llores De ahora en adelante, tendrás quien te quiera Te quiero, te quiero, le dije mil veces Por buena y sincera, tú mi compañera La niña que tienes, tendrá mi apellido Por Dios yo lo juro, seremos felices, tú la niña y yo Pablo Guerra Ponga el sentimiento a los teclados Ataca Oh Samo Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para querernos más No quiero que me digas Los dos somos culpables No quiero oír decirte Que no me quieres más Si la vida te puso Por algo en mi camino Deja que mi cariño Sea tuyo y nada más La 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 No quiero que me digas Los dos somos culpables Pasaron tantos años Y todo Para que Un triste desengaño Que tiene uno en la vida Será Será la despedida Para no amarnos más El amor Y la felicidad Que en cuanto llegan Que en cuanto llegan se van El amor Y la felicidad Que en cuanto llegan se van Que en cuanto llegan se van El amor Y la felicidad Que en cuanto llegan se van Que en cuanto llegan se van Ja Y por ser pobre me desprecias Bien que te gustaba mi cariño Carlita Fonseca No la llores Ya se fue Amor puro yo te vi Mi corazón te entregué Creo que merecí tu amor Merecía tu querer Tú no lo quisiste así Te ganaba la ambición Y como era pobre yo Despreciaste mi querer Humilde es mi condición Plata risas no tendré Pero tengo un corazón Noble que sabe querer Yo tengo la voluntad Sé que un día triunfaré Y tú buscarás mi amor Pero ya no te querré Y las palmas de arriba Que suene, que suene, que suene Zapateadito, zapateadito Pero sin llorar Para mis amigos César y Nelson Manotoa Allí en Nueva York Zapateadito, zapateadito Pero sin llorar Amor puro yo te vi Mi corazón te entregué Creo que merecí tu amor Merecía tu querer Tú no lo quisiste así Te ganaba la ambición Y como era pobre yo Despreciaste mi querer Humilde es mi condición Plata risas no tendré Pero tengo un corazón Noble que sabe querer Yo tengo la voluntad Sé que un día triunfaré Y tú buscarás mi amor Pero ya no te querré ¡Ese mamito! ¡Arrigo! ¡Arrigo!